HCH Policial En la colonia Calpule, donde participó la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Policía Nacional, Dipol y Policía Militar del Orden Público, han logrado capturar a Ricardo Daniel Carrío Cardona, de 26 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de El Gordito, quien según un historial criminal ya había estado recluido durante cinco años, desde el año 2013, en el centro penitenciario de Támara, pagando una pena por el delito de extorsión. En compañía de él se capturó al ciudadano Byron Josué Barahona Flores, de 25 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Pichi, y Jonathan Moisés Vázquez Cruz, de 18 años, conocido criminalmente con el alias de Moïse. Según las investigaciones en poder de los agentes, los tres son miembros activos de la organización criminal Pandilla 18. 1.256 kilos de cocaína fueron incinerados este día en el Complejo de la Policía Militar del Orden Público. Por este decomiso, hay varias personas guardando prisión. Fusina, en atención a una orden emanada por un juez con jurisdicción nacional, ha procedido a la incineración de 1.256 kilos de cocaína que fueron decomisados en diferentes operaciones realizadas por Fusina en el sector de la Mosquitia. La primera de ellas se efectuó el 4 de abril de este año, donde miembros de la Fuerza Naval interceptaron una embarcación de nombre SIA Angel One, donde se decomisaron 112 kilos de cocaína. En esta operación se detuvo a Francisco Antonio Fuentes Arce, a Clayton Brandt, a Darwin Alfonso Pacheco y Wills Hook Rivera. La segunda operación se efectuó el 14 de agosto, siempre del presente año, por personal de nuestra Fuerza Naval, quienes interceptaron la embarcación Flamingo 3. Donde se decomisaron 576 paquetes de cocaína. En esta operación se detuvo a Franklin, a Darwin, Samuel Espinosa, a Rigoberto Galindo Flores, Alex Haylock Evans, Héctor René Arzu, Adlai Wood Lerians, Renly Blush Pravia y también a James Taylor Bailey. La tercera operación se efectuó el 16 de octubre por miembros de la ATIC y la Fuerza Hondureña, quienes localizaron una avioneta en el sector de la Mosquitia, la cual transportaba 568 kilos de cocaína. En total son 1.256 kilos de cocaína que están incinerados aquí en el complejo de la Policía Militar, atendiendo una orden emanada por un juez con jurisdicción nacional. La operación Perseo 2 dejó la captura de dos personas que la Fiscalía del Ministerio Público los acusa de supuesto lavado de activos. La captura se llevó a cabo en la ciudad de La Ceiba y vía aérea fueron trasladados a Teucigalpa fuertemente custodiados y esposados. Según las autoridades, son una pareja de esposos y fueron identificados como José Aristi de Flores y Gualdina Lisset Gabarrete. A ellos se les supone responsable del lavado de activos de más de 5.000 millones de lempiras. Una vez en Teucigalpa, fueron reseñados en Ahumep 1, en el barrio Los Dolores, y posteriormente presentados ante la Fiscalía correspondiente. Las autoridades de medicina forense reportaron la entrega de varios cuerpos que permanecían en la morgue del Ministerio Público en Teucigalpa. Asimismo, hubo el ingreso de cadáveres de diferentes sectores de la zona centro-suroriental del país. Los familiares retiraron el cuerpo del menor, Félix de Jesús Lanza Méndez, de 15 años de edad, quien murió quemado el pasado 27 de septiembre en Silca, Olancho. La sección de identificación humana de la Dirección Nacional de Medicina Forense, identificaron los cuerpos de dos hombres que ingresaron a Medicina Forense en carácter de desconocidos. El cuerpo de José Donato Zúñiga, de 59 años de edad, ingresó a la morgue el pasado sábado, con procedencia de Talanga Francisco Brazán, quien fue asesinado con arma de fuego. Desde la morgue del Hospital Escuela, ingresó el cuerpo de Vicente Irias Cruz, de 49 años de edad, quien murió en el Hospital Escuela, después que ingresó con golpes producto de un accidente de tránsito. A ambos cuerpos se le realizaron autoxia correspondiente y están a la espera de sus familiares. A sí mismo, se reportó la entrega del cuerpo de Eladio Ventura Hernández, de 39 años de edad, asesinado de disparos en Marcal de La Paz. Sus familiares trasladaron el cuerpo hasta su lugar de origen. Hasta Catacama, Olancho, fue trasladado el cuerpo de Levi Marbella Matute Mejía, de 25 años de edad, quien murió el pasado fin de semana, producto de herida de bala. Por otro lado, se reportó el ingreso del cuerpo del señor Modesto Antonio Flores, quien murió producto de una caída. Su cuerpo ya está en la morgue del Ministerio Público. Finalmente, ingresó el cuerpo de un menor de edad, identificado como Orlando Ávila, de 12 años, originario de Danlí, el Paraíso, que fue encontrado sin vida en la colonia Las Tunas. Ambos cuerpos ya fueron autoxiados en medicina forense. Vendedoras ambulantes socializaron este día el plan estratégico firmado hace varios meses con las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para realizar sus ventas en los horarios establecidos en el Paseo Liquidámbar y así evitar choques con la policía municipal. Hace unos cuantos días atrás nos mandaron llamar las autoridades municipales. La preocupación de ellos era la proliferación de más vendedores y a veces hasta vendedores extranjeros. Entonces, de la reunión surgió pues de que nosotros íbamos a retomar todo lo que habíamos prometido anteriormente, como hacer ordenamiento, reordenamiento al interior con las medidas similares todos, uniforme, aseo y un sinnúmero de cosas que nos habían escapado a nosotros. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera y Joseph Alonso Hernández y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial HCH Policial HCH Policial HCH Policial